Habitantes del fraccionamiento Rosario de San Sebastián Tutla denunciaron que fueron excluidos de la próxima elección municipal de esta demarcación. Habitantes de San Sebastián Nopalera liberaron al visitador de la Defensoría de los Derechos Humanos, Juan Rodríguez Ramos, pero mantienen retenidas a otras cuatro personas. La Secretaría de Asuntos Indígenas lamentó que la actual legislatura no aprobara la ley indígena para garantizar los derechos de autonomía de cada pueblo. Con la firma de un acuerdo, nueve municipios de la entidad serán adscritos al catálogo de comunidades indígenas del Estado de Oaxaca. Cinco trabajadores del Servicio de Recolección de Basura de la Rampa del Mercado de Abasto fueron cesados por cobrar cuotas para permitir que camiones de otros municipios tiren su basura en esta zona.